¡Suscríbete al canal! Pero es que son una belleza y es que provoca usarlos en todas las tarjetitas del mundo También voy a utilizar la colección que es una colección súper súper bonita Es inspirada en Mary Poppins La verdad que trae como que la sombra de Mary Poppins en el espejo Y luego trae como la hora del té con algunas magdalenas, algunas tacitas de té, un carrusel Es como muy variada y la verdad que la colección viene como con dos tipos de temática Una muy chavichid estilo vintage con colores rosa, azul, amarillo y flores Y la otra un poco más opaca como con mapas, con periódico, con un poco más vintage Que sería como la parte posterior de algunas de las hojas Yo ven que ya he cortado algunas porque ya tengo como preparadas las tarjetitas aparte Y ven que vienen algunas con periódico, papel, así un poco más bajo Los colores un poco más bajos de tono Y otras como con más color y con muchas florecitas Bueno vamos a utilizar para la primera cartulina blanca Yo voy a utilizar una cartulina bastante gordita de 320 gramos La encuentro en imprentas y la compro en cartulinas grandes de 60 por 50 centímetros Y las compro al mayor, en un paquete de 100 Y la verdad que me sale bastante bien y voy gastando poquito a poco Para la primera voy a utilizar una cartulina de la misma colección Un papel decorado de la misma colección Y voy a cortar para las 4 tarjetitas cartulinas de 12 por 7 pulgadas Para que de esta manera todas me queden más o menos del mismo tamaño Además voy a usar estos acetatos que vienen como con un efecto foil Que me ha encantado Estaban de rebajas en una tienda de manualidades Así que me atreví a usarla También voy a usar la tijerita que me encanta y me tiene enamorada Van a ver la precisión que tiene Es de Becas Creativas Me la mandó la tienda Becas Creativas Y me ha encantado No dejo de usarla Además que es súper 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 cookie Les voy a dejar el enlace en la parte de abajo Tanto de todos los sellitos de Micaela y los troqueles nuevos Como de todo lo referente a la tijerita y demás ¿Qué vamos a hacer primero? Voy a hacer como una especie de shaker Pero con un solo foaming, una sola goma eva Solo una especie de piso No voy a colocar dos como siempre coloco Sino que solo uno Y voy a colocar el agujero Que lo recorté con mi tijerita Del mismo tamaño de la acetato Luego coloco lentejuelas, brillantina, purpurina Lo que ustedes tengan, lo que ustedes quieran Incluso un botón, algún recuerdo Algo que quieran colocar dentro del shaker Y lo único que tienen que hacer es simplemente colocar pegamento alrededor Para pegar el acetato Antes de ello, para que me quede exactamente del mismo tamaño Lo que haré será con un lápiz Marcar todo el borde de mi acetato Un poquito más adentro Voy a cortar con la tijerita Para que me quede el marquito que será como la base de mi tarjetita No necesito cúter porque la tijera es súper delgadita Y la verdad que queda genial Abro un pequeño agujerito en el centro Y ya con la tijerita voy haciendo todo el borde Porque es tan chiquitita, tan chiquitina y tan de precisión Que la verdad que no hace falta Aplico pegamento El que estoy utilizando ahora es un Taki Que también lo ven desde Becas Creativas A muy buen precio Y la verdad que está bastante bien Me funciona genial No me arruga el papel y me gusta un montón Cuando ya tenga todo pegado El acetato, la base, la goma eva, las lentejuelas dentro Me voy a dedicar a decorar mi tarjetita Que la voy a hacer bastante sencillita Voy a agregar un sellito Porque a mi amiga Estas tarjetitas eran para cuatro personitas muy especiales Esta es para mi amiga Merche Que tenía muchas ganas de mandarle un pequeño detalle A ella y a mi amiga Meme en Ceuta Yo me mudé de Ceuta hace aproximadamente unos tres meses Y la verdad que las extraño un montón Es de lo que más extraño en Ceuta a ellas dos Y tenía muchas ganas de enviar algún detalle Y se me ocurrió hacerles un detalle hecho con mis manos Más que un regalo comprado Creo que tiene mucho más valor Así que les hice una tarjetita a Merche Y una tarjetita a Meme Las otras dos tarjetitas también eran para unas personitas especiales Y una de ellas era para la ganadora del sorteo Que tuvimos hace un mes y medio Que hubo una ganadora Que fue una chica súper linda Que además hacía un montón de scrap Que le encantaban este tipo de cosas Y le hice una tarjetita para agradecerle por haber participado Por haber cumplido todos, todos, todos los pasos Y porque quería darle algo especial En la parte de adentro agregué una fotito Y un trocito de cartulina para escribirle algo Porque quería que quedara como una especie de periódico A mi amiga le encanta el café Y por eso agregué este sellito También le encanta el periódico Así que le encanta leer los libros Por eso intenté agregar un poco de esos elementos de la colección Como les iba contando La otra tarjetita era para la ganadora del sorteo Quería que no solo se llevara el sorteo Sino que se llevara algo hecho por mí Aunque tenía poquito tiempo Hice una tarjetita con mucho mucho amor Y la cuarta tarjetita Era para una suscriptora Que me sigue desde Yo creo que desde el día 1 Que yo abrí mi canal Y siempre me ha dado mucho mucho cariño Y ya me ha escrito varias veces Porque quería una de mis chapitas Así que fue una excepción Porque la verdad que no tengo tiempo para hacer estas cosas Me encantaría hacerlas con todas, todas, todas Pero le mandé una tarjetita de regalo Me hacía mucha, mucha ilusión Esta tarjetita la vamos a hacer Con una bolsita de esas transparentes Vamos a hacer un shaker Pero de una manera muy original y muy sencilla Alguno de ustedes me ha escrito alguna vez Que no encuentra de tanta calidad el acetato Así que hay miles de maneras de hacer shakers Se pueden hacer con tela De esta que es como tulle por ejemplo Y colocar las lentejuelitas dentro Que se vean así un poco opacas Se pueden hacer con bolsitas Y estas bolsitas transparentes Que las encontramos en todos lados De hecho incluso en algunas tiendas No las regalan Con algún detallito dentro y demás Lo podemos hacer para un shaker Vamos a hacer este de aquí Esta es la tarjetita para mi suscriptora Y es una bolsita transparente Le corté el sobrante Y lo que hice fue introducir lentejuelas No muchísimas porque se levanta mucho Yo necesito que el marquito quede aplastadito Así que lo que hago es Donde apliqué pegamento En esa zona que se ve Lo que haré será colocar un marquito Que hice con simplemente un cúter y una tijera Pego bien para que no se me escape ninguna lentejuela No solo con el pegamento que trae la bolsita Sino que también un poquito más de pegamento aparte Y coloco el marquito Así ya tengo como que un shaker Y es súper sencillo para las que les cuesta hacerlo Aunque la verdad que son bastante sencillos Y vamos a utilizar en este caso Los troqueles nuevos de Micaela Ferreira Que me tienen enamorada Son preciosos Les voy a explicar un poquito de que se tratan estos troqueles Viene un troquel en el que viene doble ¿Por qué? Porque viene como la silueta En este caso dice muchísimas gracias Y luego viene como el lettering de dentro Es decir, tenemos la parte de afuera Que sería como la silueta del muchísimas gracias Y luego viene un muchísimas gracias Como muy delineado y muy pequeñito Y que es ideal para nosotros colocar por ejemplo La base de un color Y la silueta de la frase En un color más resaltado O en 3D O en goma eva Y queda ideal Queda súper súper bonito Como a mí me encanta decir A mi chica beautiful O hermosa O preciosa Voy a colocar la palabra gracias Beautiful Que ya venía con la colección Y así aprovecho esa pegatina Que traía ya directamente en la colección Voy a agregar la palabra gracias Y así dice Beautiful, gracias O hermosa, gracias O preciosa, gracias Como es para una suscriptora Me pareció ideal Aquí ven la cantidad de usos Que tiene este troquel Podemos agregar la palabra solamente gracias En gordito, gracias en delgadito Podemos agregar los dos troqueles en conjunto Para que sea la silueta Y la parte de adentro de el troquel Podemos colocar muchísimas gracias Se pueden hacer un montón de tarjetas Ni siquiera poniendo igual Nada más con este troquel de aquí Les tengo que aclarar una cosa Porque me lo preguntan muchísimo Micaela Ferrero dejó de vender a minoristas Y ahora solo vende a mayoristas en su página web Por lo tanto los enlaces que yo les voy a colocar En la página de abajo Es donde encontrarán las tiendas Que venden sus troqueles De acuerdo al país donde ustedes se encuentren Es decir Habrá una lista en donde dirá España la tienda tal y tal Argentina la tienda tal y tal Para que ustedes se dirijan hacia esa tienda Y puedan comprar el troquel Anteriormente sí que vendía directamente Desde su página con gastos de envío A la mayoría del mundo Ahora mismo solo a tiendas Especializadas en scrap O tiendas que vendan cosas de manualidades Y en ese enlace que yo les voy a dejar En la cajita de información Es donde pueden encontrar esas tiendas Para terminar voy a colocar un espejito Con la sileta de Mary Poppins Yo no sé ustedes pero yo fui o soy Una súper fanática de Mary Poppins Me encanta su palabra Súper califragilístico espialidoso Es como formó parte de mi infancia Muchísimos años Y siempre teníamos la El chiste en casa entre mi padre y yo De cuando algo era súper súper Siempre decir Sí es súper califragilístico espialidoso Nos encantaba Y he visto esa película un millón de veces Creo que es preciosa Si alguien no la ha visto Tomando en cuenta que es una película muy antigua Pero creo que es un clásico eterno Que enamora Así que tienen que ver esa película Y yo estoy segura que se enamorará Siempre con la mente En que no es una película moderna Sino que es una película Hace muchísimos, muchísimos años Pero creo que marcó la vida De nuestra infancia En muchos aspectos Para terminar Unos Enemels Siempre en la misma tonalidad Porque quería que esta Tarjetita fuera muy clarita Con tonos muy rosita Muy chubby Porque esta chica Es súper linda Y muy así Muy cookie Vamos con la tercera tarjetita Y vamos a hacer Cuatro tarjetitas Con la misma colección Y incluso con los mismos troqueles En unos minutitos Ya verán que fácil es Además son muy sencillas Pero tienen su encanto Esta la vamos a hacer muy sencillita Voy a colocar Gomaeva Fuami O Fuam En una cartulina Del papel de colección Siempre todas las cartulinas Tienen 12 x 7 pulgadas Es decir que va a tener 6 de largo Por 7 pulgadas De ancho Una vez cerrada O una vez doblada La tarjetita Todas las tarjetitas Lo que yo quería hacer Era agregar estos acetatos De diferentes maneras En el primero Hicimos un shaker Con solo un escalón En el segundo Hicimos un shaker Con Simulando un acetato Y en este de aquí Vamos a utilizar Solo el acetato Para colocarlo en el fondo A lo mejor en el vídeo No se ve tan bien Pero en persona Se ve súper delicado Y súper bonito Brilla un montón Y se ve el efecto Que queda del acetato En el fondo Voy a agregar Solo pegamento En donde dice Moments Y voy a colocar Este precioso caballito Del carrusel Que me encanta Esta es para mi amiga Meme Porque Me encanta Que sea así Yo siempre he tenido Momentos especiales Con ella Y yo quería Colocarle este acetato A ella La quiero un montón Y la extraño Muchísimo Muchísimo Va a ser así De sencillita Va a ser así Tan 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 Bonita Pero créanme Que en persona Se ve Súper Súper Linda Unos NML Para terminar Y por supuesto Le escribí Un súper Súper Dedicatoria Súper Bonita Vamos con la cuarta Tarjetita Y esta cuarta Tarjetita Va a ser También con los sellitos De Micaela Esta es para La ganadora Del sorteo Porque yo quería Darle las gracias Y además Voy a utilizar Ese preciosísimo Sello De Micaela Que dice Pide un deseo Creo que era Súper Adecuado Para la ganadora Porque pidió Un deseo De ganarse El premio Y se lo ha ganado Pide un deseo Y se convertirá En realidad Creo que es uno De mis sellos Favoritos De Micaela Porque no solo Sirve para Alguna ocasión Como esta Sino que también Por ejemplo Para un cumpleaños Que yo creo Que es una época Del año Que no pasará Jamás de moda Porque todo el año Están cumpliendo años Amigos Padre Madre Amigas Y bueno En fin Todo el mundo Cumpleaños No creo que exista Alguien en el mundo Que no cumpleaños Así que creo Que este sello Se pudiese utilizar No solo uno Sino muchas veces más Estoy utilizando La stamping De esta base De estampado Que me encanta Y estoy enamoradísima Mela Mandó Becas creativas Como les dejé También el pegamento Y la tejerita En la cajita de información También les dejo Lo de la base De estampado Les hice un vídeo Mostrándole Todo Todo Las novedades Que tenía Nelly Y esta era Una de ellas Voy a estampar Primero Y como esta es Una cartulina Con mucha Mucha textura No se ve en el vídeo Pero tiene mucha textura He tenido que marcar Varias veces Para que me marcara bien Y para esto Es ideal La stamping ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente Pasé un troquel Al final decidí Utilizar esta rojita Porque creo que me venía Mejor Hice exactamente Lo mismo que hice Con la cartulina blanca Pero lo hice Sobre esta cartulina roja Porque creo que me venía Mejor Con el rojo De la sombrilla Para que combinara Un poquito más Ven que bonito El sello Y el troquel Como queda tan bonito Se ve Todo lo negrito 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 De el sello Pide un deseo Y luego en el borde Un perfecto borde De unos 2 milímetros En la cartulina Que la troquelemos Bien sea blanca Roja O del color que sea No es porque sean De Micaela Pero los sellos Y los troqueles Son de una calidad Genial Y estupenda Sobre todo Los troqueles Que van en conjunto Con el sello Que la verdad Que siempre Tendemos a tener Esto con las figuras Pero pocas frases Tan bonitas Y tan útiles Como pide un deseo En español Por supuesto Además viene Todo perforado El bordecito Y no solo Dentro de las letras Yo creo que es ideal Esto también se pudiese Troquelar Por ejemplo Con goma eva Fuami o fuam Y quedaría La frase Un poco más elevada Para el fondo Voy a agregar Este acetato Que me parece De lo más Más bonito Todos vienen Con un efecto foil Y solo aplico Pegamento En algunos lugares Donde está la letra Para que no se me Transparente Estoy utilizando Pegamento Del mismo Taquiglú Que me habían visto Usando antes De Becas Creativas Ese de allí Solo que lo aplico En este pequeño envase Para que tenga Una definición Muchísimo más Delgadita Aplico Mi sombrillita Y directamente La frase De que Quiero agregar Aparte De pide un deseo Y la parte de abajo Se hará realidad Lo voy a hacer Directamente Con tinta Versafine A la tarjetita Y pide un deseo Y ya Como lo troquelé Anteriormente Sellé Y troquelé Creo que me ha gustado Mucho además Esta tarjetita Se hace En 5 minutos Bueno Vamos a decir 10 minutitos Y es un regalo Precioso Para cualquier persona Para terminar Unos NMLs En blanco Porque quiero que sea Así Y creo que me ha Encantado Yo la verdad Estaba súper contenta De hacer Estas cuatro tarjetitas Para estas cuatro Preciosidades Que la verdad Me han dado Una alegría Muy grande A mis dos amigas Preciosas Meme y Merche Las amo Las adoro Y a mis dos chicas Mi ganadora del concurso Y a mi suscriptora Que de verdad Mil gracias Por acompañarme Por darme Tanto amor Cada día Por estar allí En cada video Fue un pequeño Agradecimiento Amaría hacer 130.000 Tarjetitas Y podérselas Enviar a todos La verdad que sí Pero saben Que sería imposible Así que es un Pequeñito Pequeñito Aporte A mis chicas Les mando un beso Muy grande Espero que les haya gustado Este tipo de tutoriales En las que hacemos Varias tarjetitas Les mando un beso A Micaela Por crear sellos Y troqueles Tan hermosos Y tan preciosos Y crear tantas cosas bonitas Para todas nosotras Les mando un beso Grande Grandísimo Y nos vemos En el próximo tutorial Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!